bueno chicos que os traigo un nuevo vídeo para el canal chicos que os traigo a día de hoy a día de hoy os traigo un vídeo informativo qué quiere decir informativo noticias sobre gta 5 chicos como ya sabéis he visto muchos comentarios sobre el nuevo mini frozen money que la verdad que mini frozen money no es porque no se congela el dinero dijéramos es un glitch de dinero he visto muchos comentarios por todas las redes sociales mucha gente que me está escribiendo que si hay riesgo de baneo y tal deciros chicos que el método de ahora el método que se sacó ahora ya una semanita o cosas así no tiene riesgo de baneo muchos me vais a decir que como estoy tan seguro de eso pues chicos estoy tan seguro de eso porque lo mismo que es lo mismo que cuando hacíamos el frozen money es decir cuando teníamos el dinero congelado compramos del uso vale lo compramos por cuatro millones setecientos y cinco mil y lo vendíamos por dos millones ochocientos mil sin embargo chicos como ya sabéis aquí rockstar obtiene beneficios como que obtiene beneficios si obtiene beneficios de que no nos da la totalidad del dinero con la que hemos comprado el del uso nos da la mitad es decir dos millones ochocientos mil no nos da la totalidad completa chicos de lo que nos ha costado el del uso entonces rockstar aquí obtiene beneficios entonces quiere decir que este glitch de dinero no es baneable si fuera a decir que es como el glitch de dinero que hubo del casino no sé si os acordáis hace ya bastante tiempo el glitch que salió del casino sobre la ficha del casino que se congelaban y obtenían la totalidad de la ficha es decir si tenía que os digo yo 20 mil fichas obtenéis 20 mil de dinero 20 mil 20 mil 20 mil así infinita mente pues chicos esto no es lo mismo que las fichas del casino esto es un método que no es baneable no es baneable porque no nos da la totalidad del dinero chicos aquí rockstar obtiene beneficios con este método como que obtiene beneficios pues como ya he dicho antes obtiene beneficios de que no nos da la totalidad entera del del uso nos da solamente la mitad dos millones ochocientos mil también chicos deciros para toda esa gente que está asustada con este método no asustaros chicos porque no banean lo que sí es verdad que tenéis que estar asustados es con los métodos de duplicar porque con los métodos de duplicar tenemos que tener miedo porque rockstar está mirando mucho está muy atento a las duplicas entonces chicos dejaros de duplicar ahora que está este método dejaros de duplicar aprovechar este método antes de que lo parche en si no tenéis dinero hablar con un amigo si no tenéis amigos en mi disco hay gente donde tenéis un apartado que pone callo por callo y podéis hacer callo perico chicos vale os pueden hacer callo perico y el código yo que por cada pues callo perico que hagáis son dos millones y pico pues callo por callo que un amigo de callo luego vosotros se lo dais a él así hasta que tengáis 20 millones y chicos aprovechar el método y llenar un personaje aunque sea desde el uso y vender 23 coches al día os aconsejo este método porque la verdad que la duplica están teniendo muy mala fama ante rockstar rockstar está supervisando demasiado la duplica y la verdad que la duplica están teniendo serios que serios castigos castigos me refiero no me refiero de baneo sino me refiero del límite de venta que nos deje vender vehículos mucha gente ya se ha quedado sin poder vender vehículos en los santos custos lo tiene totalmente bloqueado no puede vender vehículos entonces chicos dejaros de duplica y aprovechar este método porque este método no es baneable y este método no va a pasar absolutamente nada solamente os aconsejo que vendáis 23 coches al día como siempre os digo chicos y la verdad chicos que con este método vais a obtener más dinero que con las duplicas y encima aquí lo que estamos haciendo es placa limpia porque es lo mismo que si compráramos el del uso es que en realidad lo estamos comprando sin embargo con las duplicas hay gente que sube métodos de duplicas y no nos dicen si es placa sucia o limpia chicos entonces ahí tenéis que tener mucho mucho cuidado entonces aconsejo que no hagáis duplicas dejaron las duplicas ahora chicos ahora que tenéis este método este pedazo de método donde podéis conseguir muchísimo muchísimo dinerito chicos así que nada chicos esto lo que quería traer hoy para toda esa gente que está teniendo miedo sobre el riesgo de baneo sobre este clip de dinero este mini frozen money entonces chicos deciros que no tengáis ningún tipo de miedo os aconsejo que hagáis este mini frozen antes que las duplicas chicos ya sabéis que yo siempre miro por vosotros y quiero que no os baneen chicos entonces deciros que dejéis las duplicas no dupliquéis no hagáis caso a esos vídeos de duplicas y aprovechar este mini frozen chicos que os va a beneficiar bastante bien para llenar vuestra cuenta de dinero chicos y la verdad que os la va a llenar mejor que con lo easy porque porque lo easy os da 1.800.000 y a veces los métodos que suben es con placa sucia y sin embargo con este mini frozen money con este clip de dinero vamos a comprar del uso o scranger lo que queráis y lo vamos a vender por 2.800.000 el del uso el scranger el scranger no me acuerdo bien por cuánto se podía vender vale una vez que lo compraba no me acuerdo ahora pero podéis llenaros vuestro vuestro personaje desde el uso oppressor y bombuscas chicos que los bombuscas dan casi 3 millones o 3 millones y algo entonces chicos aprovechar este mini frozen money porque no banean chicos no banean así que nada chicos espero que haya gustado este pedazo de vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita los que seáis nuevos y nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós y